Hola, vamos a hablar de la consonante P. El sonido P o el fonema P es oclusivo bilabial sordo y solamente tiene un halófono, P. Lo más importante en la pronunciación es evitar la aspiración del inglés. Como por ejemplo, no debemos decir PA sino PA. No debemos decir P sino P. Vamos a practicar. Con la vocal A. Palacio. Pan. Papel. Partir. Paz. Con la vocal E. Pensar. Pequeño. Perro. Persona. Perú. Con la vocal I. Piano. Pico. Piedras. Pino. Pintura. Con la vocal O. Poco. Poderoso. Policía. Político. Polvo. Con la vocal U. Publicar. Publicar. Pueblo. Puerta. Punto. Puro. También aparece frecuentemente con la consonante L. Planeta. Plano. Planta. Plata. Plata. Plátano. Playa. Plaza. Pluma. Y también con la consonante R, precio, pregunta, prensa, presidente, primera, problema, proyecto, prueba. En el caso de la combinación PS, típicamente no se pronuncia la P. Pseudónimo, psicoanálisis, psicología, psicópata, psicosis, psiquiatra, psiquiátrico, psoriasis. ¡Gracias!